Para encontrar fracciones equivalentes tenemos que multiplicar a estos dos números de esta fracción, por 2, después por 3 y así. Y vamos colocando por acá, para que sea más rápido primero con el 6 voy a multiplicar a todos, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, ahora 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36. Ahora debajo le toca al 5, 5 por 2, 10, ahora 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25 y 5 por 6, 30. Si queremos más fracciones equivalentes hubiéramos puesto por acá, por 7, por 8 y acá saldrían un montón más. Estas son.